10 segundos de Moni y Dardo Como Moni y Dardo Como Moni y Dardo Como Moni y Dardo como sería Sería así Que no se entere Pepe por Dios Pero Moni sería Claro pero esperá Un poquito de diálogo Que no se entere Pepe por Dios como amo estos peumelos Estoy un poquito lento Ay sabes que me lo olvidé el personaje Nos olvidamos los personajes Mejor, mejor No me quiero decir algo De verdad porque la gente nos ve repetidos Y es como que nosotros lo venimos haciendo Pero hace cuánto que no lo hacemos, 20 años Bueno fíjate la cámara lo reproduce en imagen Casi igual El abuelo de Dardo Que quiero decir algo Tengo una teoría Este grupo está mejor ahora Está mejor ahora No, no de verdad lo digo No crees lo mismo Hemos envejecido bien No envejecimos bien Así me cuesta Era jovencita Era jovencita ahí Sí Pero vos también eras jovencito Me trajeron a mi programa El anterior programa que esté Me trajeron a una prima de... ¿De Fatiga? ¿De Fatiga? De Fatiga, de Violeta ¿Cómo se llama? Igual, pero más grande era Mirá, mirá Pero para que esté en el teatro, ¿no? Sí, pero nosotros no vamos a decir Lo que va a pasar con Fatiga Porque es una sorpresa No, no es posiblemos ¿Por qué no toman asiento? ¿Eh? ¿Por qué no toman asiento, chicos? Sí, no sé por qué estamos acá parados Estamos como Pancho ¿A dónde voy? Allá No sé por qué nos quedamos charlando para el río Buenas noches ¿Querés tomar algo? Buenas noches, la banda Dan, buenas noches Dan Frenzio A del otro lado Perfecto Escucha ¿Vos sabés que hay Hay este Que yo quiero tener una Hay alfombras De bienvenida Ajá Que dicen Si sos dardo Marielena, pasá Claro, yo las tengo Yo las tengo, sí ¿Y dónde las compras? Si me meten Me esperaron en la puerta del teatro Dos personas en Mar del Plata Te queremos agradecer Porque son las que más piden Y yo no entendía nada Me estás compiendo Sí Yo quiero una ¿A quién le puedo pedir? A los mismos Yo le pido disculpas Si vos ves que yo tengo Algún tipo de De vulcanismo Porque Yo me acabo de bajar un Un tarro de De pochoclo dulce ¿Al aire? Y no estoy bien Sí Vos sabés que yo todo Lo hago al aire No, bueno, bueno Está bien No, lo que estoy es Con aire Con aire No puedo hacer popó al aire No, lo que estoy es con aire Con aire Es que ¿Vos sos de comer pochoclo? No No lo hagas No, no Es muy adictivo el pochoclo Si como pochoclo Me mando una tonelada de pochoclo No, no, no No entendés lo que la De verdad la estoy pasando mal No No se puede parar Cuando comer No, no Este es el costo de no parar Hace teatro Hace televisión En un momento Hace la catarsis al aire No, en un momento Mientras sea catarsis ¿Y qué mejor que hacerlo Con vos sentado ahí? No, por supuesto Tenemos tanto para charlar Escucha, yo quiero decir Bueno, ya se viene Se viene casados con hijos Hablemos un poco de esto Y después hablamos Se viene Yo hasta que no lo vea Viste que pasaron tantas cosas Quiero decir que Es algo muy genial lo que pasó Porque realmente Solamente una pandemia Podía lograr que no lo hiciéramos Y vino una pandemia Y vino una pandemia Y no teníamos el seguro Que si lo tenía Wimbledon Entonces tenemos que esperar Tres años No, no Es verdad Nosotros finalmente Después de tanto tiempo De tanta cosa Decidimos Bueno Encontramos Y además pará Quiero decir que vos fuiste El artífice de todo esto Porque vos pudiste parte La historia fue así Era un tema de conversación Al año con Guillermo Guillermo me decía Ponía el ejemplo De Carlos Bianchi Pero mirá a Bianchi en boca Marcelito Volvió y nos ganó un partido Y vamos en el bronce Hasta que una noche En una escena extensa Con un grupo de amigos Le digo Guille Tendríamos que hacer teatro Nosotros Y le vi los ojitos azules Distintos Me miró Se le pusieron brillando Y digo Voy al baño Cuando voy al baño De verdad pasa esto Le digo a un señor Que estaba sentado En otra mesa Digo ¿Por qué no le dice Que Casados Es para el teatro? Y el tipo me mirá Dígaselo Y se pasa y le dice Franchela Tienen que hacer teatro Digo Guillermo Y lo acabo de decir yo Y me miró Y yo me dice A ver Nos sacamos una foto Nos sacamos una foto Y yo puse enseguida Soñando con hacer Casados Con hijos en el teatro ¿Qué pusiste? Yo puse esto Había una tele detrás de él Y a los 15 minutos Lo habían levantado los medios Y ahí tomamos conciencia De lo que podía llegar a ser Después yo hablo con Guillermo Y Guillermo me dice Y viste como es Marcelo Que me trae ideas La verdad es que yo le dije Marcelo Bueno hay que pensarlo Y ya dije Después hablábamos Nosotros tejíamos por atrás Hablábamos por teléfono Y él me decía Vos dejámelo a mí Que ya va a caer Hasta que dice A ver Cuando surge esta foto Que después yo hablo con Marce Estábamos en Mar del Plata Cuando nosotros nos encontramos Después nos encontramos En Mar del Plata Nos encontramos en Mar del Plata Y yo le digo ¿Esto es real? Y me dice Bueno Me dice Hay una idea Y yo le digo La verdad que me encantaría Juntarnos un ratito Como esas bandas Que fueron éxito Y después de muchos años Se vuelven a juntar Y ahí era convencer A Guille de la idea Y después cuando Guille Se convenció Ahí nadie tenía tiempo Para hacerlo Bueno Ese es el tema también Claro Después cuando ya Guille Se convenció Y ya todos se convencieron Y el canal se convenció Y Sony se convenció Porque Sony no la podía creer Cuando le pidió los derechos No entendía nada El señor Sony No entendía nada Entonces los americanos Se convencieron Ahí había que encontrar los huecos Para que cada uno Con sus agendas Lográramos Bueno Cuando finalmente Después de dos Desde ese momento Hasta que lo logramos Fueron dos años Más o menos Sí Más o menos ¿no? Al 2020 Entonces cuando finalmente Logramos encontrar Y unir agendas Pandemia Patapúfete Pandemia con 70 mil entradas vendidas En un mes Una locura Con gente Que me llamaba O que a vos también Te pasaba en la calle ¿Cómo consigo las entradas? ¿Cómo consigo las entradas? ¿Te lo imaginaban eso? Una pandemia No No ¿Cómo te lo vas a imaginar? Y menos en un En un país como este Donde ahí Estamos Es un milagro Que pase algo Creo que no va a ser Una obra de teatro Va a ser más Más parecido a un evento Es un evento Este Y realmente Nosotros fuimos muy felices Haciéndolo Pero Pero Para nosotros Fueron dos años Para la gente ¿Cuántos años Vamos de repetición? 17 17 años De repetición Es un récord 17 años de repetición No se puede creer Y fuimos muy felices Nos hemos reído mucho Yo siempre cuento Yo siempre cuento que cuando Se me ve a mí Que yo salía así Era porque ya no me aguantaba más Yo era muy tentada Bueno, yo me un día el ojo Ese un día el ojo Y yo me decía Estás tentado Y había escenas Que yo estaba haciendo esto Me sacaba el ojo Por acá atrás Veía nublado Después dos horas y media Para no reírme Marce para no No, vos te reís a mandíbula Batiente Florencia decía Y Luisana Las dos con la Y ya después quedaba Nos resignamos Después de 20 Tomas Bueno, ya está Chicos, queda esto No, claro Quedaba porque ya no Nos aguantaba más Hemos tenido Hemos tenido Grandes momentos Donde no podíamos Hablar de la risa Nos divertimos mucho Cómo nos divertimos Y bueno Ojalá, ojalá pase Ojalá pase En el presente Estoy con una comedia Muy agradecida Con Darío también Contame, contame eso Porque teníamos ganas De estar juntos con Darío Y nos convocó Nuestro amigo Aldo Funes Que ha puesto Todo y más Vamos a contar mentiras Vamos a contar mentiras Con Carlos Olivieri En la batuta En la dirección Viviana Sacone Así que muy felices Gonzalo Suárez Que para que el televidente Sepa es Marcos De la publicidad Del banco Un gran actor Gran comediante María Irigaray Mariela López Brown Pablo Sorensen Y Hernán Figueroa Así que Un lindo grupo De 8 actores Exacto Ahí está Esa la hicimos En Mar del Plata Esa la hicimos En Mar del Plata Ahí está María Gonzalo Muy felices En el multiteatro Y se divierten Nos divertimos mucho Es muy difícil De hacer la comedia La hacemos a cara de perro Así ¿Se tientan? No, yo no me tiento No, no, no Porque Darío también es tentado Darío es tentado Darío es muy tentado Darío es tentado ¿Y Viviana cómo es? Es un 11 Viviana No se puede creer La rigurosidad que tiene Y la verdad Estamos encantados Como persona Y como profesional Es una genia Una genia Escuchame Marce Y vos Fuiste papá de nuevo ¿Tenemos hijos Más o menos de la misma edad? Sí Que me manda mi mujer Está jugando a los dardos ¿Vos lo podés creer? ¿A los dardos? ¿A los dardos? Pero perdón Va a ser una Ah, lo tenés vos El celular Escuchame Me manda una foto Está jugando a los dardos En un No sé dónde estás En una carmé ¿Cuánto tiene 5? No, 3 años y medio Más chiquito que el mío es Sí, juega al tenis Le pega al revés A dos manos Es un dotado Me está jugando Es un dotado ¿Le salió deportista? Sí, sí ¿Y tus hijas? Yo me acuerdo de Toto ¿Te acordás? Estábamos en Costa Rica Hizo caca en la pileta Y vos estabas tomando sol Con la maquilladora Y los orullos de Toto flotaban Y dice Flor Se cagó en la pileta Bueno Es decir No la Están quemadas Mirá, mirá Es la pileta La pileta Bueno, chicos Claro Bueno, chicos Somos libres Se cagó No estaba desnudito Le salieron Por los costados Ahí está Mirá Mirá lo que ¿Cómo es ser padre? Esas son tus hijas Esas es abril Claro, mirá Los lentes flor Pará, dos bombas Y ahí está, Bastión Mi amor Ay, qué difícil Mi vida ¿Cómo es ser padre a esta edad? Es maravilloso Soy como Decí la verdad Decí la verdad Sí, sí Soy como Soy como un padre abuelo Abuelo, obvio Porque digo Soy muy permisivo ¿Viste? Sí, obvio Abuelo Esa es la gran diferencia Con respecto No, pero Sorpresivamente Me topé con padres También cincuentones En el jardín Porque yo dije Bueno, voy a ser El abuelito en el jardín Los padres de 30 años Y no Hay papás también muy Tengo un grupo de amigos También el Diego Estebanés Hernán Estebanés Que han sido ahora papás A los 50 años Así que me parece Que es un Un regalo Del universo Bastión Y cómo es tu relación Con tus hijas Ahora Hermosa ¿Cuánto tienen tus hijas? 25 y 24 Claro ¿Sos cuida? No, no, no ¿Nunca fuiste celoso De tus hijas? No Veo si están Si las tratan bien Si están felices ¿Están de novias? Si me pasó cuando la vi a Flor Por primera vez Dándose un beso En la calle Casi choco Ahí cuando la vi Me pasó algo fuerte ¿Por qué señor? Porque era Era shockeante La primera vez Sí 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 Cuando son tus hijas Pero bueno Ya no Son mujeres Son mujeres Sí, obvio Sí, son mujeres Claro Pero no Nunca fue de vigilar A qué hora volvés A dónde vas ¿Y cómo es tu relación Con tu ex? No tenemos Ya no tenemos No, ya tenemos Dos hijas grandes Ni si ni uno Claro No se hablan Nunca se comenta nada Sí, pero no porque Tenga mala relación Creo que hasta No la tengo ni agendada Mirá Está mal Eso está mal Pero ¿Te hice una pregunta Que no debía? No, no, no Mándale un beso Porque nunca se sabe Con vos No, no No, no, pero ¿Y cuánto? Esto se edita Dejémoslo acá Esto va a la promo Esto va a la promo ¿Querés que No tengo el teléfono ¿Querés que la silenciemos? Se empieza Se empieza a tocar el ojo Claro, claro Correa mi ex del celular Escucha Se ven los hilos Mi mujer también se ríe Cuando yo Viste Porque se ven los hilos Se ven los hilos El formato atorrante se ve Se ve Tú no vengas con el perramo ¿Vos fuiste piratón? No Fuí Fuiste Te dije fuiste La vida me hizo pagar Te acomodó Te acomodó Escucha ¿Hace cuánto que estás Con tu mujer actual? Ocho años Un montón Creo que estamos Hace ocho años Sí Bien Sí, sí, muy bien ¿Puedo preguntar ahí? Sí, podés preguntar Sí, sí Es parte de esta casa Además trabaja en América Escuchame ¿Y tenías ganas De formar pareja En ese momento Cuando te separaste? ¿O apareció? No, no, me enamoré Estaba desayunando con alguien En el provincial Y la vi ¿Con alguien que era sexo femenino? No, no recuerdo Pero la vi La confitería del provincial es enorme Enorme Y la vi Con un aire ausente Yo me enamoré Claro, me enamoré De esta chica Leyendo un libro Me enamoré Me enamoré Y la vi a una amiga en común Que teníamos Pia Pia Joe Y me dijo Mirá, vuelve en febrero Pero fue una cosa como Ella me tomaba totalmente Por un loco, ¿no? Porque me enamoré A primera vista Escuchame ¿Vos eras amigo de Pia antes O seguís siendo? Porque tenía No, ni antes Ni ahora Digamos Dije a amiga en común Porque queda bien Pia la conozco en medio Amigo es una palabra Muy importante Empatizamos con Pia Venimos a comer a casa Te tendría que dar un papel Para que me anotes Que sí, que no Y arrancamos de nuevo No, no, no Se puede, se puede Se puede Marcela Adriana Adriana No, no, no Está generando títulos Está generando títulos Sí, la conozco La conozco Va por todo Va por todo Hasta el desmayo Porque la veo Que no se siente bien Por el pochoclo La conozco Toma aire Cuando no está ponchada Toma aire Se viene Se viene la gran barbieri Momento de última Así De repente está hablando ¿No? Porque vos No, no Pero la conozco La conozco La rema Porque labura de los 5 años Pero no está bien Llame Llame Escuchame No, porque no quiero Pero tanto comiste al aire No No le indigres a los pochoclos Cosas que tienen que ver A ver Pero a dónde vas Con qué me querés No, no Lo que te digo es que Te conozco un poco Si conocen hace mucho Entonces no quiero decir esto Marcelo es una caja de Pandora Total Entonces hay que tener cuidado Donde uno va tocando Son resortes No, en absoluto En absoluto Escuchame Son muchos años de conocernos Hace 8 años Vivimos en el campo Con los perros Menos mal ¿En el campo está viviendo? En el campo, sí ¿Y por qué te fuiste tan lejos? Porque ¿Porque se dio? No, siempre fui ermitaño ¿Sabés? Y bueno ¿Qué pasó? ¿Eso también no es así? Vino a promocionar Vamos a contar mentiras Y lo está haciendo hermosamente Pero ¿Quién es el ermitaño? Está haciendo ver acá Yo quiero decir Que Marcelo es la persona Más graciosa De Corojo No, no Esperá, esperá Dentro y fuera de teatro Hablemos Hablemos de tus comienzos Marcelo Hablemos de tus comienzos Salgamos No nos miremos Dale Yo miro allá Marcelo Te escucho Vos arrancate showmash ¿No? Arranqué Oíamos la popularidad La popularidad Sí, arranqué En video match En video match Cinco años Cinco años ¿A los cinco años? No, no Cinco años Cinco años Cinco años hiciste video match Video match ¿Cómo fue que entraste A video match? Por un casting Mirá lo que era Por favor Te pido Larry Engañado por Diego Pérez Es muy curiosa la historia A ver Yo daba clases de teatro Tenía un instituto Tenía 130 alumnos De teatro Ah, la pelotita Había decorado mi departamento Tenía mi Fiat 1 Ya no está esa marca Se puede decir Y estaba muy feliz Y viene Pérez A mi instituto Y me dice Mirá, están buscando actores No para entrar al programa Sino para que den credibilidad A las cámaras ocultas Digo ¿Qué quieren que haga? Que hables en serio Después está el personaje De vergüenza ajena Que puede ser un escultor De chicles Me explicaba Y otro de remate Digo, bueno Pero a Marcelo se ve Que le causaba gracia Cuando yo hablaba en serio Y me dice Mirá, están pensando En contratarte Digo, pero yo no quiero Y me contrataron ¿Para ser de serio? Claro, para ser de serio Y después arrancó esto ¿No? Para arrancar En las cámaras ocultas O sea que vos arrancaste Con las cámaras ocultas Claro, pero yo hacía Para esa peluquita Un parapetólogo ¿Lo viste? Claro Mirá, todos chicos Éramos muy niños Mirá lo que era la gallega También Es espectacular Cherubito Claro, Cherubito ¿No te reías, Marce? ¿No te reías? No, no, no No Yo me tiento con vos Por ejemplo, con Guillermo Es raro que yo me tiente De verdad, ¿eh? No, no, es raro que yo me tiente ¿Y la pasabas bien haciéndolo? Sí Las cámaras en sí Si padecí un poco ¿La popularidad? Esos cinco años No, no, no Porque el programa Estaba muy estructurado Y no había lugar No había espacio ¿Viste? Claro Entonces era lo mío Eran estas cámaras ocultas Después estuve con Miguel Ángel Rodríguez Que hacía el notero de él Y hacíamos dúo con Miguel Pero Pero no tenía mi lugar Hasta que sí al final Al final sí Igual muy gracioso, Marce Pero me veía más haciendo ficción Que humor Me gusta más La comedia Y lo siguiente Me llevé grandes amigos Claro, sí, obvio ¿Y cómo llegaste a la ficción? También por casualidad Y como te conté Que la conocí a Sol Me encuentro con Adrián Suar Donde se abre Galván y Álvarez Tomás Un avión negro Me baja el vidrio Me dice ¿Cómo te va, papito? ¿Cómo te va? Y voy a Adrián Digo Yo muero por laburar ¿Cómo? Te voy a llamar Te voy a llamar O vení a ver cuando quieras Pero te voy a llamar Le mandabas un beso Y dije Bueno, el domingo Leo el enco del 22 completo Ya está ¿A qué me va a llamar? Y el día lunes Me suena el teléfono Víctor Teba Y me convocó Para hacer 22 el loco Y ahí arranqué en Polca Hasta que un día Vino Guillermo A hacer un Un bolo Un cameo En pensionados Improvisamos para Para una escena Donde él hablaba Con un ignodoro Digo ¿Usted habla con él? Sí Y habrá Bueno Y ahí está Una empatía Y ahí me puso Creo la ficha Para casados Donde también hice un casting Quiero que sepa la gente Que todos Menos la señora Todos hicimos casting Para casados ¿Es verdad? Menos Flor Flor ya era número opuesto Venían de hacer Ponía Franchela Así que Nosotros habíamos hecho Ponía Franchela Yo había hecho La Niñera Con un éxito muy grande Y vino Guille A hacer Dos capítulos De La Niñera Y emulamos un poco Lo que había sido Zambucetti Que había sido Nuestro Sketch estrella Y ahí el canal dice Hay que hacer una comedia Con Florencia Y con Guille Y empiezan a buscarnos En ese momento El canal estaba Haciendo las cosas De Sony Veníamos haciendo cosas Con ellos Aparece casados con hijos Y estábamos Guille y yo Y había que hacer el casting Y ahí fue cuando Marce hizo el casting Y también Luisana Y Darío Que la querían a Luisana Pero no sabían bien A quién ponerle hermano Y cuando aparece Darío Dijeron Son Darío y Luisana Que además Yo no había rendido Yo no había rendido En el primer casting ¿Sabés? ¿No había rendido? No Me llama Guille Y me dice Y me dice Mire No dio con el color Lo llamamos cualquier cosa Pero yo había roto Un contrato con Canal 9 Porque se tratan De usted ellos dos Me muere Con Estúe Al digo Alejandro Yo digo Me llamó Franchela Digo me voy Te hago juicio Arrancaba una ficción En Canal 9 Digo voy a Legales Y te traigo el contrato Y usted hago juicio Me dijo Y le rompió el contrato Alejandro Que le mando un beso enorme Y se reía Dice Estás loco Y bueno Había roto ese contrato Y me dice Pero por el dinero Que usted está pidiendo Va a ser un combo Va a ser Lalo El Zapatero Un personaje más chico Y va a arrancar En Monte Cristo A mitad de año Digo Pero a mí me gustaría Ser el vecino A la semana Me llama otra vez Mire No apareció nadie mejor Así Va a tener otra oportunidad Y fui Bueno y ahí Ahí quedé O sea que Yo no sabía que habías hecho Dos castings Hice dos Hice dos En el primero estaba un poquito Estaba muy arriba En el primero me parece Ah estabas arriba Estaba un poco arriba Y Dardo era Era como otra cosa Más contenedora Igual nosotros La verdad que Cuando ves la original Nosotros inventamos Junto con Con Diego Alarcón Que le mandamos un beso Y a Axel Que fueron los autores Inventamos mucho De lo que es Esta versión argenta ¿No? De justamente De los argentos Un montón Un montón Es muy argenta Es muy argenta Y a mí hay cosas De la segunda temporada Que me gustan más Que la primera Y sí Perdón Y bueno La primera tiene unos disparadores Pero la segunda Estábamos Pues ya sabíamos Que éramos un éxito En la segunda Claro Estábamos como Contentos La primera Estábamos a las 7 de la tarde Después estábamos A las 11 de la noche Porque Marcelo Justamente Tinelli Tenía un programa Omnibus En Canal 13 Y Susana Le competía En Telefe Con otro de 4 horas Claro Entonces eran dos tanques Y casados Era el comodín Hasta que una vez Me llamaba Mariano En el verano A Berterreis Y me dice Marce Claudio está loco De Villarroel Se quiere reponer Casados La repetición Y yo me reía Digo bueno Y me llama A los 4 días Me dice ¿Cómo venís para el año? Digo Tengo gladiadores De Pompeya En Canal 9 Con el Puma Con el Puma Que fue El fracaso más grande Gracias a Dios Porque fue una desgracia Con suerte 24 capítulos al aire Si no era Garzón El Dardo En la segunda temporada Y sí Por eso Ese fracaso Fue de la puerta Que fue Después la segunda ¿No? No pero además Yo estaba siendo hechizada Ya en el canal Claro Estaba Además contemos Que el primer año Fue un fracaso Digamos Se esperaba mucho No era un fracaso Fue un fracaso Pero mirá Estábamos con un Éramos live Éramos Sí Pero salimos en el anuario De lo peor del año ¿Ah sí? Sí Vos no te acordás La primera La primera crítica Que nos hacen Que no voy a decir De qué diario fue Pero es un diario muy importante De la Argentina El título era Una comedia con Aurora Naftalina No Sí lo recuerdo Porque no habían entendido Que era una sátira No habían entendido Que no era literal No habían entendido Que nos estábamos riendo De la familia Tipo Entonces se lo habían tomado Tal cual Lo recuerdo Y ni hablar de mi peluca Que había sido Una discusión con Guillermo Antes de arrancar Él me dijo No vas a poder defender Esa peluca Y yo le dije Dejámela que yo te la voy a defender Me acuerdo Entraste al bar Con el aljibe en la mano Y nos desplomamos Los de mi edad Saben de qué hablo Isidoro Cañones Cuando hace plop Todos nos tiramos ¿Qué? Guillermo le dijo Pero con eso ¿Vas a ir? Le dijo Yo estaba chocha Porque yo había pedido Una película Farrah Fawcett ¿Se acuerdan? Claro Pero ahí eran Los Ángeles de Charlie Entero Claro Porque yo venía Yo venía a ser la niñera A los dos meses Terminaba la niñera Tenía que ser casado con hijo Digo Traeme una peluca rubia Tipo Farrah Fawcett Y me traen Esa cabra Entonces yo cuando me la pongo Digo Es esto Extraordinario Es esta peluca Porque esto es maravilloso Y Guillermo cuando me la vio Dijo Pero fue un hallazgo Un hallazgo Porque vos tenías Veintipico No sé cuántos años tenías En esa época Yo tenía treinta y tres Y le llevabas Porque Darío parece que no Porque tiene el complejo de Peter Pan Darío es un hombre grande Yo le llevo cuatro años Claro Entonces cómo hacemos Para ser la mamá De Darío Lopilato Ella tenías prácticamente La misma edad Sí, sí Y te distanció un montón Esa peluca Cuando yo viajé Yo estaba haciendo Switch Charity Sabés que el día Que no estés en este plano Va a estar tu museo Y va a estar la peluca Obvio La van a vender Porque la va a comprar Una maquilladora Y la va a vender Olvidate Lo que hizo Florencia Pérez Ahora Tenemos muchas anécdotas De casados Que podríamos contar Pero A vos te cambió Te cambió la carrera Te cambió todo ¿O no? Sí, obvio Obvio Fue muy importante Fue muy importante Para todos Pero digo Además vos te hiciste Muy amigo de Guille ¿Cómo era la calle? Marce Cuando Vos igual Vos ya tenías la popularidad De El Camacho No Esa foto con Guille Es espectacular Pasa hasta el día de hoy Viste Nos vimos Ante ayer el día del amigo Y pusimos dos fotos Puse dos fotos Y sí Es una locura Lo que pasa Pero bueno Hay que disfrutarlo Pasa una en un billón Esto Así que Sí, absolutamente A nosotros nos pasaba Con Guille Que nosotros Sentíamos que eran Muy fuertes Los personajes Y entonces cuando Cuando se pensaba En bueno ¿Qué hacemos con esta comedia? Nosotros dijimos No Me parece que hasta acá Porque nos parece Que va a ser muy fuerte Para todos Nos vamos a quedar Prendidos De estos personajes Hay que saber Soltar a tiempo Yo Te digo la verdad Yo lucho Yo la voy a matar Un día Moni La voy a matar No Sí, sí La voy a matar La voy a matar A mí no pasa eso ¿Sabés? No, yo lucho Todo el tiempo Contra ella Yo sí Todo el tiempo He competido conmigo misma De un canal a otro canal Me han pasado cosas muy locas Y me pasan cosas Como del estilo No sé si te pasa Pero Poneré A mí me pasa mucho Que hay gente Que por ahí No me banca Por mi ideología O lo que fuera Pero sí se banca A Moni Argento Entonces me escriben A vos No te banco Pero amo a Moni Argento Claro, claro Es una genialidad Y es como un alter ego Sí, es que lo es ¿No te pasa? Es muy curioso Lo que pasa Por eso yo Bueno, prácticamente Y te consta Yo no doy notas Sí Porque por el solo hecho De ser conocido Vos tenés que opinar De economía Así sí Del hambre Y yo no conozco Hay temas que no manejo ¿Qué opinas del dólar? Claro Pero hay cosas Que no manejo Y me parece Que tiene que ver con eso Nos faltan expertos En cada área Sí Y yo lo único que hago Es actuar Hasta que se aviven Yo no voy a decir En qué sos experto vos Porque no nos vamos A meter ahí Guarda Tenés Fíjate cómo Me lo estoy bancando Tenés expertos Tenés muchos expertices Hola, ¿cómo están, chicos? Tenés muchos expertices Formato teatral Pero vamos a hacer Las rapiditas Que son unas preguntas Que yo te hago O me contestás Dale Vamos a contar mentiras Vamos a contar mentiras Multiteatro Vos me decís Si no, quizás Y donde me interesa Me detengo ¿Cómo te digo? Me contestás Disculpame Se me están midiendo No, no, no Pero yo puedo hablar Pavadas Te dejé de escuchar Vos me contestás Si, no Quizás Ajá Y yo me detengo Donde me interesa Dale ¿Ok? Ok ¿Te gusta jugar A los dardos Con tus amigues? No No jugás ¿Te emprolijás Los vellos del pecho? Sí ¿Qué tardó tanto? Yo quiero decir No, porque decías Quizás No, digo no Quiero decir Que cuando yo lo conocí A Marce Marce Se enaceitaba Como dardos Se enaceitaba Todo depilado No se depilaban Los hombres tanto En esa época Es psicoculturismo Recuerdo un texto tuyo Que obviamente No salió en la escena Cuando dardo Tiene la máscara de goma Cuando terminamos La escena dijo Este tiene más tetas Que yo Me acuerdo ¿Vos tiene más pecho que yo? Estaba todo Todo trabajado Estaba trabajado Con dos pechos Turgentes Bueno, eso tiene sus consecuencias Porque después Cuando viene la La cosa acónica No, mirá Estás con Marcelo Me vuelvo loca Increíble Claro, claro Con Marcelo ¿Esto es en viudas? Esto es en viudas Claro Yo para Ortega Siempre representé algo así Como un Armando Bo Siempre me vio como desnudo Ortega Sí, pero a Marcelo También me lo mazo En gladiadores también Ha sido un campeón de catch Ese lomo Me quedó para dar Y en gladiadores estaba todo tuneado Todo tuneado Y lo trajiste al programa Lo llevé Me lo dejé puesto Y te lo dejaste puesto No, la verdad que lo mazo Siempre tuviste lo mazo Te seguís cuidando Si ahora estás flaco Me cuido Estoy normal Ahora tengo un cuerpo de tenista Digamos Tinelli ¿Te responde los Whatsapp? Sí ¿Siguen siendo amigos? Responde, Marcelo Pero quiero decir Que me lo encontré el otro día Me lo encontré a Marcelo Hace mucho que no lo veía Lo quiero aclarar Porque ahora resulta Que tengo un romance Con Marcelo Pero por favor Son tremendo Pero mirame, lo digo Si no tenés tiempo No, ¿eh? Se pone la música un poco fuerte Entonces me hablaba Hacía un montón Que no lo veía Además nosotros fuimos con suegros Fuimos con suegros nosotros Nuestros hijos estaban juntos En una época Y no nos vimos desde ahí Y ahora parece que tenemos Un romance No Mirá, hay una predisposición Con la música fuerte Ayer llegamos a un espectáculo ¿Por qué esa? ¿Me explicás eso? ¿Por qué? ¿Lo del romance? No La música fuerte Ah, lo de la música No, bueno Bastián duró Tres temas musicales Se quiso oír Porque bueno Estamos como predispuestos A que nos aturdan Pero ¿no te pasa Que a veces vas a un restaurante Y tenés la música Al taco Y decís Bájamela un toque Si quiero conversar Estábamos con mis amigas Bueno, nos pasó Estábamos comiendo con Guillermo En otra mesa estaba Marcelo Sí Estábamos con Adrián Y arrancó el corcho Rodríguez A tocar con su banda No, amo, amo Fuerte Nos fuimos Sí, fuerte Pero no por rechazo Al que tocaba la banda No, no, sino por lo fuerte de la música No podíamos charlar No, claro Este Y todos con la... ¿Viste? Claro, no podíamos hablar Bueno, sigamos Eh ¿Te cepillás la lengua Cuando te lavas los dientes? A veces, quizás A veces sí, a veces no Pero te hace... No se hace Te quedás ahí un rato Listo, ¿no? Está bien No puedo repreguntar Ahora no puedo repreguntar La lengua Te da arcadas Así como atún Capaz Pero... Te da arcadas Pero se conocen ustedes No se ríen No No se haga reloj Se caja Qué tremendo Está bien Sigamos ¿Te quedás dormido en el cine? Todos los reportajes son así No, no ¿Cómo? Porque sos imposible ¿Cómo decís? Si me quedo dormido ¿Te quedás dormido en el cine? Una sola vez me pasó Pero no es común ¿Te acordás de la película? No, una que se ve a mis hijas Cuando eran chiquitas Más chiquitas Sí, y me dormí Muy bien ¿Te enojas y te clavan el visto? Me molesta un poco Upa Pero vos ya le sacaste el film Ahora no Ahora podés sacarle Como para saber si te vieron o no te vieron Sí, sí, yo le saco todo Mejor, ahora sí no No hay problema ¿Tocás bocina en los peajes? No Bueno, si estoy media hora Pero tengo la oblea Tenés la oblea Sé que no ¿No te pasó nunca de no pasar con la oblea Y quedarte atrapado Y empezar a que alguien te labra? No, a veces me pasa que está el chimbulay de adelante Que se equivocó Y una puta madre Chimbulay ¿Caminás desnudo por tu casa? Opa No, no, no No, no, te juro No, está bien, te creo, te creo ¿Practicarías el poliamor? No En este momento te diría que no No, no, está bien Pero digo Por ahí más adelante, no Nunca podés decir jamás a nada No, no La vida es una sorpresa Constante Constante Ok Guarda Bueno No estoy cerrado a nada Hoy aquí, ahora no Aquí, ahora Ok, muy bien Nos vamos a ir a un pequeño corte Vamos a seguir Por favor ¿Vas a bailar? Sí En el próximo bloque Tengo un serio problema La cámara me puede tomar acá No, digo, si quieren que baile Tengo un Vanilla me andaba Ay, por favor Ay, por favor Está complicado Quinta Una quinta Pero mirá que cerrada Eso es casi imposible de hacer Por la gente normal Por favor Con esa pierna sola Con esa pierna sola Me dijo uno No, no No, no No, no No, no